Las noticias del coronavirus han llamado la atención a nivel nacional e internacional y como parte de la responsabilidad social del Registro Nacional de las Personas RENAP, hacia sus trabajadores y usuarios, se llevó a cabo una actividad de prevención de enfermedades virales. Con la colaboración y apoyo de Laboratorios Químicos ARBI en la sede central de RENAP, donde diariamente se atiende a un promedio de 3.000 personas, se llevó a cabo una actividad para promover y orientar respecto a la higiene y cuidados en casa y en el trabajo para evitar el contagio de dichas enfermedades. Los representantes de ARBI dieron a conocer los beneficios de la limpieza adecuada de las manos, superficies y los ambientes saludables, proporcionando de forma gratuita alcohol en gel y otros productos para la adecuada desinfección. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, existen muchos tipos de coronavirus que incluyen algunos que comúnmente causan enfermedades leves de las vías respiratorias superiores. El coronavirus 2019 o COVID-19 es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El virus se propaga principalmente de persona a persona, es decir, con el contacto cercano y a través de pequeñas gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas y posiblemente ser inhaladas hasta llegar a los pulmones. También se contagia al tener contacto directo con superficies contaminadas y luego tocarse la nariz, los ojos o la boca con las manos sucias. Estas son algunas de las medidas de prevención para evitar enfermedades virales. Lávese las manos frecuentemente y utilice gel desinfectante. Evite el saludo de beso o mano. No toque su nariz, boca y ojos con las manos sucias. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo. Aumente las defensas de su cuerpo consumiendo suplementos vitamínicos, en especial vitamina C y omega 3. Desinfecte frecuentemente las áreas de trabajo, el teclado de la computadora, el escritorio y el teléfono celular. Mantenga su casa limpia y ordenada. No visite lugares donde haya mucha gente. Evite comer alimentos crudos, desinfectalos y cocínelos muy bien. Si presenta síntomas solicite atención médica a tiempo para descartar que esté infectado. La higiene es fundamental para evitar enfermedades virales, así que debe ponerse en práctica en cualquier lugar. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.